Era bueno el pelotazo de Parnisari, había complicado la defensa de Belgrano, corría Cuero y finalmente llegó Álvarez para tirarla por un costado de laterales para Olimpo Lo hace rápido Adrián Martínez, somos la brújula 24 por la 93.1 Del Dial siguiendo la campaña de Olimpo en primera Va a venir el centro de Cuero, va pasado, la hizo rebotar mal al lado del daño Le quedó Martínez, el rebote en el Arquírez con el palo, el rebote para Buletich ¡Buletich! 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 ¡Gol! ¡De Olimpo apareció a Buletich! El doctor que tanto lo esperó, el goleador que vive del gol y que no tenía ese alimento fundamental para respirar tranquilo, apareció Agustín Buletich después de una corajeada memorable por el sector derecho de Adrián Martínez tenía que entrar de una vez, remató, pegó en Olave, pegó en el palo, cursó todo el área y en el corazón del área chica para recoger la basura aparece Buletich en el momento indicado porque Olimpo iba, porque Olimpo lo necesitaba tarda en llegar y al final siempre hay recompensa, diría Gustavo Cerati el rebote le quedó a Buletich y no falló el goleador que tanto esperaba Olimpo en 28 minutos, está el segundo tiempo, está ganando Olimpo, Olimpo y su tan ansiada primavera Olimpo del Sur Argentino 1, del grano 0